Me amas, pero también te caigo mal Me odias, pero no dejas de llamarme Nuestra manera original Eres lo mejor que me ha sucedido en mi vida, Soraya No quería y no querías, pero nos volvió a pasar Me encantas y no te logro descifrar Con esas manos mías, te letiste en las paredes que ponías No lo digo, aunque sé que deberías Tú llegaste a cambiar mi vida